Todos lunes a las diez de la noche, Radio Pasión presenta Conociéndonos, un espacio de debate, diálogo, entrevistas y recomendaciones después del trabajo Conducen Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena Negocios, emprendimiento y mucho más, solo aquí en Radio Pasión U.S. Radio Pasión, seduciendo tus sentidos ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Conociéndonos, un espacio de plática, debate e ideas después del trabajo A través de Radio Pasión U.S. seduciendo tus sentidos Como siempre los saludamos con doctores Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena Y el día de hoy, pues realmente queremos platicar un poco acerca de los temas que están sucediendo en este momento En el contexto nacional y en el mundo Puesto que evidentemente seguimos en pandemia La vacunación en los países, en todos los países del mundo está avanzando de maneras muy diferentes Lo cual implica un impacto diferente en las economías del mundo Y en México se está dando un fenómeno en el cual se va estirando la vacunación Y mientras regresa la gente de vacaciones, mientras todavía no se pueden abrir todos los negocios completamente Mientras todavía existen sectores importantes como los médicos del sector privado que no han sido vacunados Están sucediendo estas cosas y nos vienen las elecciones en México Que son las elecciones más grandes que se han tenido en la historia Prácticamente todos los estados van a tener elecciones Y este panorama creo que vale la pena platicarlo porque al final Cuando uno piensa que estas cosas no le afectan a uno Es porque no está entendiendo realmente qué es lo que sucede alrededor Y creo que uno de los principales temas en este momento que estamos viviendo Es precisamente lo que está sucediendo con la vacunación y la reapertura económica El ritmo que tiene Y obviamente eso también, cómo está y cómo se va a afectar con respecto de las elecciones No sé qué piensen ustedes acerca de esto Sí, definitivamente Adelante Manuel, adelante Rafa, adelante Yo creo que como lo platicamos en su momento y ya se veía venir El tema de la vacunación fue pues algo que desde finales de año Se empezó a ver como un diferenciador entre las diferentes economías Mucho se dijo que los países que estuvieran vacunados en el primer semestre del año Iban a ser los países que más activación económica iban a tener Y dicho y hecho Toda la estructura económica de los países que ya están muy avanzados en vacunación Incluimos evidentemente Estados Unidos Chile avanzó, Israel avanzó Vamos, hay un fuerte avance en muchos países Pues sí se veía Y esa era la directriz Si hay vacunación, hay reactivación Y la verdad es que los países que lo están haciendo pues están avanzando Creo, por lo que estoy viendo Que México se quedó un poco atrás Por varios temas Hubo un tema que a principios de año se dijo Que nosotros íbamos a frenar la compra de vacunas Por este tema de poder ser un poquito complacientes con otros países Para que les llegaran a otros países nuestras vacunas Y que iban a detener un poquito el tema de las vacunas Bueno, de la adquisición de las vacunas Y eso agregado a temas políticos Pues bueno, pues ha ido mermando el avance Creo que yo siempre lo he dicho Para mí hubiera sido un muy buen punto Que la vacunación hubiera sido también en el sector privado Como lo está haciendo ya Estados Unidos Tengo algunos conocidos que ya están vacunados hoy A esta hora se fueron a vacunar a Estados Unidos Y la vacuna la consigues en cualquier centro comercial En cualquier farmacia Y creo que aquí hubiera sido importante Abrir esa carta Y ofrecerle las vacunas al sector privado Yo quiero imaginar diferentes industrias La financiera, la industria Que digamos o que pensemos Que les hubieran dicho Si quieres vacunar a tu personal Pues adelante Hagamos una campaña de vacunación privada Y creo que eso hubiera hecho una gran diferencia Pero bueno, pues este Creo que el gobierno ahí No sé si decirse equivocó Pues esa es su estrategia Y hay que esperar formados en la fila A que nos llegue la vacuna Entonces yo creo que por ahí Sí estamos un poco detenidos Y no le veo un avance En los próximos Tres o cuatro meses Un avance rápido No lo veo Veo un avance lento Y adicionalmente Bueno, pues se junta con todo esto Vienen elecciones La gente está nerviosa Están manejando lo político El tema de la vacunación Entonces sí creo que Mucho se convirtió en un tema político No sé de ustedes qué piensen Sí, definitivamente Bueno, yo sí veo A diferencia de como pensaba Al principio de este año Con el tema de la vacunación Pues que en el último mes avanzó Como yo no lo esperaba La realidad es que yo sí creo Que iba a ir más lento todavía De lo esperado Ya estamos cerca de los 7 millones y medio De personas vacunadas ¿No? Se espera vacunar más o menos Al 75% de la población Que representan más de 90 millones de mexicanos Y bueno, creo que sí Ahora, como bien lo dice Rafa Pues se juntaron El hambre con las ganas de comer ¿No? O sea, el tema político Con el tema de salud Incluyendo el tema migratorio Incluyendo el tema de Política exterior Incluyendo muchos temas ¿No? México hoy ocupa ya El lugar número 14 En vacunación Con relación al resto De los países en el mundo Que bueno, no sé si sea bueno O sea malo Pero pues se ha ido avanzando Pero desafortunadamente Lo que yo creo Que no está ayudando mucho Y que está frenando Es la posición que hoy Tiene el gobierno De controlar ¿No? Pero no solamente Es en el tema De la vacunación Lo veíamos ya venir O sea Desde cómo se manejaron Los proyectos Cuando se canceló El aeropuerto de Santa Lucía El de, perdón El aeropuerto de Texcoco Para hacer el aeropuerto De Santa Lucía Se cancelaron Otros proyectos De obra pública Y de infraestructura Pues bastante grandes Que ya venían Trabajándose con otros Sexenios Y pues eso Habla de un De un gobierno Pues controlador En todos sentidos ¿No? O sea que A pesar de que se navega Con la bandera De democracia Y populismo Y todo esto Pues las decisiones No se toman Realmente en ese sentido Porque Porque en este momento No hubo ninguna encuesta ¿No? Si se dan cuenta Cuando en otras situaciones Como lo del aeropuerto Y lo de los juicios políticos Y no sé qué tantas cosas Pues se sacaron encuestas populares ¿No? ¿Por qué para esto No hubo ninguna encuesta Para el tema de la vacunación? ¿No? Porque pues a ver Cuál iba a ser la respuesta De la ciudadanía O sea pues todo el mundo Ibamos a decir Pues que nos vacunen Y es más Que se paren los proyectos Para que ese dinero Que se está destinando Porque sigue avanzando El proyecto de Tren Maya Sigue avanzando El proyecto de la refinería Este Se detuvo un poco El proyecto de Santa Lucía Pero pues ahí Se está llevando Más del 50% Del presupuesto De la federación Y ese presupuesto Que bien se pudo haber Ocupado Este Para el tema De vacunas Pues creo que también Había un tema Por otros países Donde Pues ahí se nota Como bien lo dices El poderío De otras Otras naciones Como Estados Unidos Donde acaparó Pues el 60% De las vacunas A nivel mundial ¿No? Entonces todos los laboratorios Se volcaron a sacar Su fórmula Y tratar de hacer Sus pruebas Y nosotros ya Y negociando Con los rusos Ahora ya tenemos Una vacuna De la India ¿No? Se espera que nos manden Este ahora Con unas Ya ha habido Pláticas entre El presidente López Obrador Y Joe Biden Para recibir 30 millones De vacunas De Pfizer ¿No? Que ya nos ocuparon En Estados Unidos Y pues cosas de esas Que yo siempre he pensado Que si no fueran Políticas Si no fueran Medidas de negociación Pues no existirían O sea Hoy el gobierno De México Está tomando Una política De control Donde creo yo Que el resultado Que vamos a tener Para mayo Junio Va a ser Incrementar Más de 20 millones De vacunas Por el tema De los votantes Porque Alguna vez Escuché Con un amigo Mío Que trabajaba O que trabaja Todavía Para la política Este Con el candidato Cuando estaba Para la gobernatura De licitófería Miquel Arreola Este Donde nos platicaban Pues cómo se Se planea La campaña ¿No? Y hablaba En presupuesto De salud De obra pública De seguridad Pública De educación Este De Medio ambiente Y otras cosas ¿No? Y siempre Como siempre El sector salud Quedaba hasta atrás ¿No? Siempre queda rezagado Y siempre era Como la última Prioridad En la agenda Y me llamó Mucho la atención Lo que él nos comentaba Decía Pues es que La verdad Es que los candidatos Dicen que la salud No vende ¿No? Y hoy es todo Lo contrario Desafortunadamente Nuestro gobierno ¿No? Pues la manera La manera en que Lleva hoy La Este La organización La dirección De los proyectos Lo decía muy bien El doctor Alemán De Manuel Cuando platicábamos Con ella En todo El análisis De los proyectos De obra pública ¿No? Hacia Hacia las secretarías Hacia la federación Pues De pronto Traen una idea Y hoy El mundo Que es diferente Donde hoy Lo más importante Pues es La forma en la que Ganó Joe Biden Fue prácticamente La salud ¿No? Fue lo que le dio El 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 gane Pues hoy lo están replicando Pero pues ya doce meses después En otro país como México ¿No? Donde cuando empiecen a llegar Las vacunas Y empecemos a hacer La segunda dosis Y empecemos a vacunar A todo mundo Pues curiosamente Va a ser a la mitad Del año ¿No? Cuando vienen las elecciones Porque pues eso vende O sea Hoy es Eso que antes parecía No importante El tema de la salud Porque pues En los últimos 20 años No solo con este gobierno En los últimos 20 años El presupuesto de salud Iba en decremento O sea Cada vez Cada año era menor Y se le daba prioridad A otras cosas ¿No? Pues hoy Hoy es una Una palanca muy poderosa Que Que se puede utilizar Para el tema político Para el tema económico Y social ¿No? Entonces yo creo que por ahí Hoy también es todo un tema Esto que está pasando No nada más en México Nada más que aquí Pues curiosamente Se cruzó con las elecciones ¿No? Inclusive Pareciera que hasta Se alargaron ciertas medidas Y políticas de salud Precisamente Para esa Para ese momento En específico Pues con la intención De poder tener más votantes ¿No? Este Hay un tema Que ya hablaremos seguramente Más adelante Del tema De las elecciones Cuando Andemos un poco más En esto Pues donde podemos ver Este Algunas encuestas Que hoy ya se están publicando Con relación a las candidaturas ¿No? En todos los estados Y Y en el interior De la república Y es que No podemos Separar Ni Ni digamos En términos teóricos Ni en términos prácticos Los aspectos Políticos De los aspectos Económicos ¿No? Porque finalmente Unos y otros Avanzan a través De lo que En este caso Un gobierno Establece Como plataforma Y es interesante La cuestión Porque Yo no estoy de acuerdo En que todos los actos Que tenemos Como seres humanos Son políticos Hay corrientes De pensamiento Que lo ven así Que todo acto Humano Es un acto político Y lo entiendo Porque Pues somos Vivimos en una sociedad Entonces Evidentemente Lo que hacemos A nivel personal Incluso Pues va a impactar En el grupo En el que vivimos En el grupo social Sin embargo Yo creo que No todos los actos Son políticos Porque finalmente El impacto El nivel de impacto Que puede tener Nuestro acto personal Tiene que ser medido Entonces Evidentemente No es lo mismo Cuando hablo yo O hablamos nosotros En este programa Que cuando habla El presidente Y dice algo Cuando habla Un actor económico Fuerte Y dice Algo Que mueve Un mercado Por ejemplo En Estados Unidos Hace unos meses Cuando Elon Musk Habla sobre Bitcoin De repente El Bitcoin Se dispara Porque él Dijo algo Y él es Elon Musk Entonces El hablar El mencionar El decir Ciertas cosas Evidentemente Mueve Tanto los aspectos Políticos Como económicos Y finalmente Lo que sí creo Y no sé Si ustedes Lo pueden notar Es que Estamos viviendo No porque No porque Otros tiempos Hayan sido más sencillos Sino más bien Porque estamos Un poco más conscientes Creo yo ahorita De toda esta Revoltura Que se está dando Este río revuelto Que dice el dicho Y que representa Ganancia de pescadores Está el proceso De vacunación Hay un proceso De elecciones Estamos tratando De salir económicamente Unos países Como Estados Unidos Y China Están muy adelante Ya salieron Y despegaron Vienen programas En Estados Unidos Vienen programas De gasto público Impresionantes Con números Que aquí nunca Ni siquiera como país Vamos a poder ver Alguna vez Y aquí Parece que nos estamos Quedando siempre O México Pareciera que Como en otras ocasiones Se queda siempre corto Se queda siempre chato En lo que Necesita Para poder Pasar esa línea media Que siempre hemos circulado Siento yo Y ahora Pues evidentemente Como mencionan Este aspecto De las elecciones Que se vienen Para los próximos meses Pues representan Realmente Un Un Ya sea La posibilidad De consolidación Del poder O la pérdida Del poder Y eso es un aspecto Muy importante ¿Por qué? Porque toda la estrategia De gobierno Estemos o no Estemos de acuerdo Con ella Pues se trabaja A través de lo que La plataforma El partido Presenta Y este es un partido Que se presenta Como de izquierda Donde el control Del estado Es mucho más fuerte Donde se busca Como mencionas Julio Que muchas cosas Sean controladas Desde el estadio Desde el estado Y manejadas Desde el estado Pero Al mismo tiempo Tienes que moverte En un mundo Con un vecino Como Estados Unidos Donde eso No necesariamente Va a funcionar Como tú Lo Lo estás proyectando ¿No? Creo yo Que Que Estamos todos Más conscientes De esto Porque a nivel personal La cuestión De la vacunación Ha sido desde Estoy ya tranquilo Porque vacunaron A mis padres Hasta He perdido Familiares Porque no los pudieron Vacunar Y no se apuraron A la vacunación Entonces Eso Si polariza Esto ¿No? Porque Ese puede ser Un factor decisivo Para que la gente Vote a favor O en contra De los candidatos Sobre todo Ahorita De Morena Precisamente Porque Yo ahora Que estoy poniendo Más atención A los spots De radio Ese es el punto ¿No? O sea Están atacando La idea De que Si la crisis No es culpa De ellos Pero no supieron Actuar La pandemia No es culpa De ellos Pero no pudieron Hacerlo bien Están Atacando Precisamente Estos puntos Que son salud Que son economía Y que son seguridad Y al final Y al final Siempre son esos A lo mejor La salud Un poco menos Porque No habíamos estado Tan conscientes De esto ¿No? Pero Ahora si lo estamos Entonces Estos tres puntos Ya están En la vida cotidiana De todos Y si Yo siento Que si hay un interés De la población En En definir Políticamente Estos tres puntos ¿No? Y está más interesada En lo que están hablando Y en lo que se está diciendo Sobre esto También También Es muy cierto Que A Las elecciones En Estados Unidos Mucho Le achacaron Al tema De la vacunación Eh El La pérdida Del poder Fue En gran medida El tema De la vacunación Y bueno Pues este No No estoy No estoy diciendo Que vaya a suceder Lo mismo Aquí en México Pero Revisando Los números La aceptación De El Sobrador En Un En Buenos niveles De aceptación Aún Con todo lo que hemos visto El mal manejo De la pandemia Este Nos estamos colgando Ahorita Económicamente Estados Unidos Evidentemente La La activación Económica Pues viene De la mano De la fuerte Aceleración Que le está metiendo Estados Unidos A su economía Y nosotros Nos está Evidentemente Arrastrando un poco Hacia esos Este No a esos niveles Pero A A No estar Sin movimiento En la economía Y creo que Si tiene mucho que ver Lo que estamos viviendo De avances Económicos Ahorita Con la El avance Tan Tan importante Que está teniendo Estados Unidos Yo creo que Si Estados Unidos No estuviera avanzando Este nivel Seguiríamos En niveles De De menos Este Ocho puntos Menos Diez puntos Y lo real Nunca vamos a saber Cuánto es Entonces Si creo que Le puede costar Un poquito El 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 Puesto Este Vamos a decirlo así Este Al gobierno Actual Creo Que podría ser Un factor Pero Pues como veo Las estadísticas Sigue teniendo Una aceptación Realmente Importante Entonces Aquí ya no Ya no entiendo Que es lo que nos Está pasando Como Como país O como pueblo O como Votantes Pues que A pesar de toda Esta pérdida De vidas Que son muchas Más que las Que nos dan La estadística Evidentemente Hay un factor De más menos Pero Pues aún así Tenemos Y seguimos Creyendo En que Este gobierno Va a poder hacer Algo por nosotros En un futuro Y si creo Que la parte De la venta De la activación Económica La parte Que está Atrás De todo Esto Es que Estados Unidos Está avanzando No Este No es un avance Que se haya generado Interno En el país Sino que La economía De Estados Unidos Está avanzando Muy fuerte Pues fíjate Aquí Aquí un tema Rafa O bueno Varios temas Este El primero Que yo quisiera Que consideramos Me hizo recordar Cuando hace como Siete meses En una de las mañaneras De ser presidente López Obrador Pues esto nos vino a caer Como anillo al ledo Pues lo dirán De anécdota Lo dirán de broma Pero es anécdota ¿No? O sea Probablemente sí Probablemente O sea Hoy sea el factor Decisivo Para la elección Aunque sí Hay una diferencia De más de 20 puntos Porcentuales Contra Contra la alianza ¿No? O sea Sí es una diferencia Muy grande Pero consideremos Rafa Que ahora En este tema De las elecciones Está jugando Más de 2 mil Posiciones políticas En el país Es la más grande O sea Hay muchos factores Que van a jugar ¿No? No nada más El tema De salud Este Vamos a hablar Seguramente Más adelante El tema De migración ¿No? El tema De De los apoyos Que ha dado El gobierno De Estados Unidos A los empresarios Para reactivar La economía Cosa que aquí Seguramente Algo de eso Va a pasar Con todo esto De las elecciones ¿No? El tema De impuestos Varios temas Varios temas Que hay que considerar Hoy Que no eran Importantes Antes O sea Hoy sí lo son ¿No? Sobre todo El tema De salud Eso por un lado El otro Es Pues qué importante Que todo esto Que está pasando Hoy la gente Esté más conectada Porque estamos Más tiempo En casa Vemos más noticias Tenemos más acceso A la información Sabemos más Qué está pasando Y eso nos conectó También Con el tema De las elecciones Yo veo ahí Algo rarísimo Que nunca había visto En otros Claro También habrá que entender Que Que Este El presidente Consejero Vocero de Dinero Lorenzo Córdoba Pues obviamente Viene desde Sextenios anteriores Y este Haciendo un bueno O mal papel Pero pues ahí Se ha mantenido ¿No? Y hoy Hoy la disputa Entre el partido Porque pues Morena Pareciera que en algunas Situaciones Está fragmentado ¿No? A la salida del presidente Al del Manuel López Obrador Y quedándose Como Mario Delgado Como el presidente Del partido Pues es un partido Completamente diferente A lo que en un principio Era con Andrés Manuel ¿No? O sea hoy la propuesta Del partido es otra ¿No? La propuesta hoy Si es una propuesta De ataque O sea si No es una propuesta Como bien lo decían Hace ratito Lo mencionábamos De propuestas De oferta De miren vamos a cambiar Es una cuarta transformación O sea eso de la cuarta transformación Pues hoy ya se ve diferente ¿No? Hoy inclusive ya Pues la transformación Este Pareciera que el cambio Que se ha dado Esa es algo Una percepción Que yo tengo De manera muy personal Pues ha sido de manera negativa ¿No? Porque el tema económico Porque el tema de seguridad Porque el tema de salud Y esta alianza Que hoy se genera En través del PRI PAN-PRD Que pues ya se veía venir Porque pues de alguna manera No había forma Que alguno de los partidos Por sí solo Pudiera competir Con Morena ¿No? Es una alianza Que también marca precedente En la vida política De este país O sea Como un partido Ahora tiene Pues una corriente De ideologías Pues de alguna manera Un poco socialistas Capitalistas ¿No? De izquierda De derecha Pues eso va a estar Muy complicado Que sea como Algo que pueda llegar A afectar a Morena Yo no le veo Como por dónde ¿No? O sea Porque pues es Aunque Morena Pudiera estar o no Fragmentado Este Platicábamos Antes de iniciar el programa Pues hay tres candidaturas Que ya se le cayeron Ante el INE ¿No? Que ya las Ya no las aceptó El INE Incluyendo ahí A este El señor Macedonio ¿No? Que quedó fuera De la De la candidatura Y pues que está peleando Y va a hacer todo lo posible También por colocarse Nuevamente Y ya verá Cómo lo Cómo resuelve La bronca Esta que trae Pero así como eso Pues hay Veinte casos más Que van a empezar a salir A lo largo de estos Tres o cuatro meses ¿No? Porque sí es un tema Muy Muy importante Para el futuro De este país ¿Por qué lo digo así? Porque Lo decía bien Manuel O sea No hay forma De que podamos Separar la parte política De la económica Y de la social Y menos ahora Menos ahora Que se está presentando Todo este efecto Donde Va a depender mucho De cómo se reorganice El estado Cómo queden Las elecciones Para volver a darle Seguimiento a los proyectos Que vendrán haciendo ¿No? Y ahí Mi 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 Como que Mi idea Como que Lo que yo pienso Que pudiera llegar a pasar Es que Muchos de los estados Pues se pueden llegar A perder hoy por eso Porque no llegaron Tantos recursos Por parte del gobierno federal O sea Todo se concentró Aquí en la Ciudad de México Todo se fue Hacia estados Este Del sureste del país Algunos de ellos Se quedaron aquí En el centro Bajío Y pues los estados Del norte Hoy están Este Pasando una situación Complicada ¿No? O sea Diciendo Pues hoy no llegaron Recursos Para poder atender Las vacunaciones Ni las pruebas De COVID Ni nada de eso Y eso puede ser Hoy un factor importante Para la decisión De la elección Y creo Antes de irnos A la pausa Que Estos temas Son siempre Álgidos Son siempre Difíciles De platicar Precisamente Por esto Que decimos ¿No? Y que nos decían Desde chicos No se puede hablar De religión De fútbol Y de política Precisamente Por lo que provocan Sin embargo Creo que La cuestión Es que Esos temas Y más ahorita La política La religión Y el fútbol Los vamos a dejar Para otro programa Es que Si se deben discutir El problema Es con qué nivel De O a qué nivel Podemos ser Razonables Para poder Platicarlos Y para poder Discutirlos Y para poder Ver cómo están Funcionando las cosas En este momento Y creo yo Que aquí Y nuestra audiencia Le invitamos también A hacer esta reflexión Creo que es Tiempo Precisamente De como hemos Vivido En este último año De ser más Razonables De entender mejor Las cosas De darnos el tiempo Para entenderlas mejor Sin necesariamente Pensarlas únicamente A través del lente De una ideología Específica ¿No? Creo que es Tiempo de subir Un nivel más Para poder ver Qué es realmente Lo que está pasando O ver de manera Más amplia Los fenómenos Entonces amigos Vamos a hacer una pausa Y regresamos Y bueno amigos Ya estamos de regreso Y me gustaría Comenzar esta parte Del segunda parte Del programa Precisamente Pues tratando De hacer una reflexión Acerca de estos temas Que se están presentando Ahora Y que Creo yo que Necesitamos un mejor Nivel de plática De discusión De debate Que requiere Precisamente Poder ver Las cosas No nada más A través de un lente Ideológico Cualquiera que este sea Sino A través De una perspectiva La perspectiva Y no nada más De una sola perspectiva Sino de diferentes Perspectivas Que uno mismo Puede tener Yo lo mencionaba Hace rato Cuando hablo Del nivel personal De las cosas Respecto al nivel De un país ¿Cuál es tu lugar En este país? El tuyo Julio El tuyo Rafa Empezando Esa reflexión De Mi lugar En este país Es este Y entonces Mi accionar Ya hacia Hacia el país Se traduce En estas acciones Se traduce En estas ideas Y el país Como tal Pues también Se comporta Conmigo De cierta manera Y por país Me refiero Por ejemplo A políticas Económicas Políticas Fiscales Políticas De seguridad Políticas De salud Porque a final De cuentas Todos ahorita Por ejemplo En México Si tenemos Que esperar El momento En que nos Vacunen Entonces A diferencia De otro país Como Estados Unidos Donde los ciudadanos Ya pueden adquirir La vacuna Nosotros tenemos Que esperar Entonces Si hay una Afectación Personal ¿Por qué? Porque si a mis papás Ya los vacunaron Entonces Yo tengo que esperar Y eso No sé cuándo será Tenemos un calendario Y sin embargo No sabemos En este momento Si ese calendario Se va a cumplir Yo creo que ahorita Por ejemplo Hay problemas Y no los llamaría problemas Sino fenómenos Que se están presentando Que Si van a tener Una Una influencia Muy muy específica Que todavía Creo La gente cree Que se puede medir Muy fácilmente A través de encuestas Yo creo que todavía No No tenemos Esa exactitud Hemos visto Los fracasos De las encuestas En elecciones Precisamente Porque no entendemos Que la herramienta De la encuesta Puede tener Un cierto nivel De exactitud Pero no lee Absolutamente Todos los fenómenos Entonces Por ejemplo Otra situación Que está sucediendo También en México Y que ahorita Se está volviendo Tema de conversación Nacional Es La migración El fenómeno De la migración Esto incluso Llegó a tener Un pequeño incidente Diplomático Hace un par de semanas O no sé si la semana anterior Donde Estados Unidos Emite un reporte De derechos humanos Donde mencionan Funcionarios Del gobierno de México El presidente Responde Que no debería Estados Unidos Estar opinando de esto Y Estados Unidos Dice pues sí Pero tú México No estás recibiendo Los migrantes Como debería Estarlos recibiendo Cuando se regresan Y esto provoca Cierta fricción Cuando además Hace un mes Más o menos El presidente De México Está negociando Con el presidente De Estados Unidos La entrega de vacunas Esto No lo podemos ver Por separado Todo esto Está funcionando Al mismo tiempo Y yo creo que también Sin dejar de considerar Imagínate que están llegando Promedio más de Creo que son 3.500 y 5.000 Migrantes Al día Algo así Estaba escuchando En las noticias ¿Cuántos de esos Están vacunados? ¿Qué incidencia Va a tener Ese efecto En la salud De nuestro país? O sea Son cosas que Van más allá De Pues si los recibimos Los recursos Que tenemos nosotros Para regresar A esas personas A sus países De origen Y de ahí Lo que tú mencionabas Manuel Que también es Ese más importante Por todo lo que está pasando Es Pues el proyecto Del muro Va para adelante Otra vez Desde otra perspectiva Desde otra política Desde otra manera De hacer las cosas Desde un plan Más demócrata Desde un plan Más estratégico Que vaya más En el sentido De negarla El desarrollo Económico De las personas Que aspiran Llegar a Estados Unidos No Sino más como Viendo de fondo Que el fenómeno De la migración Donde nosotros Hemos sido Pues Gran Hemos tenido Gran responsabilidad En esta parte ¿No? Pues ahora sí Se está viendo Desde una parte Política No como Lo considero yo Que lo veía El presidente anterior Donald Trump Que era Cerremos la frontera Y hagamos Que los Estados Unidos Vuelvan a ser Lo que fueron Hace 150 años ¿No? ¿Qué cosas Que nos pasan Aquí a nosotros? O sea Decir Pues vamos a manejar La política Como se manejó Hace 30 años Y hay cosas Que pues hoy Ya no funcionan O sea Claro Tenía mucho que ver El perfil Que tenía El presidente Trump Con el perfil Que tiene El presidente Andrés Manuel López Obrador Donde hay muchas Cuestiones en común ¿No? Este Donde hoy La democracia En Estados Unidos Es un fenómeno Completamente diferente Al que se manejaba Anteriormente Con Barack Obama Y con algunos otros presidentes ¿Por qué lo digo Desde esta perspectiva? Porque hoy Si yo creo Que las acciones Que se están tomando En Estados Unidos Son acciones Muy precisas Muy concisas De reactivación económica Pero Pero están pensadas Este A diferencia De cuando le preguntaban Al presidente Trump Oye Pues que hay que hacer Este No nos vamos a meter A nuestras casas Vamos a activar la economía Y pues por eso Se fue al número uno En contagios En el mundo ¿No? O sea Cosa que no se pensó Porque no se hizo De la manera correcta Al contrario Aquí en México Estuvieron como Pues si nos vamos a encerrar No nos vamos a encerrar Solamente vamos a llegar Pues a acordar A las encuestas Que decía López Gatell Vamos a llegar A 60 mil contagios Y muertes Y no sé cuántos Pues ya vamos Arriba de los 250 mil ¿No? O sea Cosas que no teníamos Consideradas realmente Como iban a suceder Porque pues no había Estadística de esto No habíamos medido El impacto económico Yo me considero De las personas Que creían Que esto se iba a resolver En dos o tres meses Llevamos más de un año Y lo que le falta Todavía ¿No? Y lo hemos dicho En programas anteriores O sea Estamos en una medida Como de sobrevivencia Y dejamos de ver Las cosas importantes Donde coincido Completamente contigo Manuel Este De lo que implica Una decisión En términos Este Globales Y sociales En nuestro país O sea Yo lo veo Desde ¿Qué es lo que me afecta Como persona En mi sociedad En mi empresa Con mi grupo Con mi gente Y pues eso me hace A mí dejar de ver Algunas otras cosas ¿No? O sea Cuando sacaron El tema de Oye Pues van a Vamos a tener Algunos beneficios De impuestos Y que eso No se dio Como se dio En otros países Pues claro Que uno Como pequeño empresario Pues se siente Uno afectado ¿No? Uno dice No manches Están viendo La situación Se acaban de ir A pique 25 mil pymes Se acaban de perder Más de millón y medio De empleos Y pues el gobierno Está para que nos ayude Y si dejáramos De pensar así Porque insisto Yo al principio Así lo veía Si dejáramos De pensar así Como lo hacen En otros países Este Las cosas Siempre serían bien diferentes Dejarle de De Achacar al gobierno Decisiones Y dejarle de colgar Responsabilidades Que nos corresponden A nosotros La seguridad De nuestra empresa De nuestros empleados El futuro De nuestra familia De nuestros proyectos No se los podemos dejar Al gobierno Como siempre lo hemos hecho Porque no es el único caso Que se ha presentado Con relación a que Queremos que el gobierno Nos vacune Queremos que el gobierno Nos dé pruebas Queremos que el gobierno Nos dé seguridad social Queremos que el gobierno Nos dé seguridad pública Queremos que nos dé obra Queremos que nos dé todo A cambio de eso Nosotros como individuos Como sociedad Como empresa ¿Qué estamos haciendo? Porque no nada más Es de estirar la mano Y tampoco la economía En los últimos 25 años Ha estado como Para que eso se pueda lograr ¿No? O sea Con los déficits económicos Que ha habido A lo largo de estos años Tampoco estábamos Como en esa situación En la cual pudiéramos decir Oye Pues que el gobierno Lo resuelva Tenemos que pensar Hemos platicado aquí En algunos otros Programas Este tema de Si empezamos a aliarnos Si empezamos a unirnos Si empezamos a ayudarnos Si empezamos a Este A tratar de salir adelante Juntos Pues va a ser más fácil Definitivamente Cosa que hoy Los grandes empresarios Ya lo hicieron Se acercaron Con el gobierno federal Se pusieron de acuerdo Hicieron sus proyectos Sacaron adelante Sus negocios Y movieron la economía De este país ¿No? Como está sucediendo En Estados Unidos Yo creo que eso es importante Y no hay que dejarlo de ver Porque Históricamente Estamos acostumbrados A que todo lo resuelve El gobierno Que el gobierno Tiene la culpa de todo ¿No? Y no es así O sea Muchas cosas A nosotros Nos han venido a probar Como individuos Y como empresarios La capacidad que tenemos Para adaptarnos Y reinventarnos Y poder desarrollar Nuevas técnicas Sobre todo sustentables Que ayuden a la economía De nuestra industria Del sector al que pertenecemos Y del país Y yo creo que eso es una Eso es algo importante De lo que ha sucedido En estos últimos 12 meses O sea Que dejemos de pensar Que el gobierno Tiene que resolver todo Y bueno Pues es difícil Quitarse esas ideas ¿No? O sea Pues uno ve las noticias Y lo primero que ves es Vamos apenas Siete millones y medio De vacunados Y pues ¿Cuándo nos va a tocar A nosotros? En un año ¿No? Entonces va a estar Medio complicado Que eso Sea Algo que nos podamos Quitar Por todos estos Lastres Ideológicos Y de pensamiento Y de creencias Limitantes Que traemos A lo largo del tiempo Mucho Mucho veo ahora Ya para terminar Mi participación Pues ve la opinión De todas las personas Mayores a 60 Que ya están vacunadas Dicen Gracias gobierno O sea Escúchalos Oye Gracias Ya mira Ya estoy Del otro lado Ya me siento Más tranquilo ¿No? Claro Se murieron Más de 500 mil personas De Pues a lo mejor De edad mayor a 60 ¿No? Pero Bueno Según el gobierno Federal son menos Hay otras cifras Pues según Lo que yo creo Lo que yo he estado Como sondeando un poco Pues pueden ser Más de medio millón De habitantes ¿No? Mayores a la edad De los 60 Que pues ya Se murieron Pero si escuchas Esas Esa sensación Que tiene hoy Ese Si lo vemos En términos Mercadotecnia Mercadológicos Este Pues ya son Votantes Que el partido Y el gobierno Federal Con las acciones Que está tomando Pues se ha estado Ganando en estos Últimos meses ¿No? Y son como el 20% De la población O sea No son pocos Si son gente Que hoy dice Qué bueno Que ya me vacunaron Yo veo el trabajo Que se hizo Aquí en la Ciudad De México En las alcaldías Súper bien Organizados Todo se hizo De la manera Pues yo La verdad es que Creo que Fue un buen método Lo que se hizo Para la vacunación A diferencia De lo que escuché Por ejemplo Mi madre vive En el Estado de México Mis amigos Del Estado de México Comentaban Que pues no estuvo Tan fácil Que fue un caos ¿No? Y aquí la verdad Es que estuvo Todo muy bien organizado Entonces Pues eso habla También Y le da muchísima Fuerza política Al movimiento De Morena Claudia Sheinbaum Y a todos los involucrados En este proyecto En la ciudad Más grande del mundo ¿No? Más poblada Por lo menos Y es que eso Como lo comentábamos Al principio Te muestra Por ejemplo Que A mi parecer En la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Que es una de las Fuertes candidatas Para poder Presidenciable Para Para el 24 Tomó el control De la vacunación En la Ciudad de México Dejando Al margen A las brigadas De servidores De la nación Del gobierno federal Lo que hizo Que en realidad En la ciudad Como mencionas En la ciudad Más grande del mundo La vacunación Se volviera Más eficiente Comparación Con otros estados Donde El gobierno federal Si tomó el control De la organización Del proceso De vacunación Y evidentemente Hay una pugna Ahorita Por saber Quién va a ser El presidenciable Tenemos A Claudia Sheinbaum Que Ha hecho Todos los méritos Que ha podido Tratando incluso De marcar Ciertas distancias Con el gobierno federal Tienes a Marcelo Ebrard Por el otro lado Que Ha hecho El trabajo En términos De Diplomacia Y que ha manejado Asuntos Y que se le han conferido Asuntos importantes Y eso es lo que hablábamos No hay una Estamos en una situación Muy revuelta Es decir En los años Ochentas Y setentas El PRI Tenía una disciplina Férrea En términos De quién era el candidato Y cómo iban a fusionar Las cosas En este momento Morena Que es el partido Hegemónico En el país No tiene esa disciplina No tiene ese control Hay pugnas internas Fuertes Hay pleitos marcados Incluso Entre ciertas facciones Del partido Y creo yo Que Como mencioné antes Eso no se mueve Aislado Eso está moviendo Con otras cosas Puntos de vista Políticas Estados Situaciones Que Se tienen que enfrentar Y que no hay Un frente Común En realidad En términos políticos ¿No? Ahora Por otro lado La oposición En México Tampoco puede presentar Una propuesta Realmente Unificada No hay Es difícil Pensar en que PRI, PAN y PRD Que son partidos Con ideologías Completamente Disímbolas Pero que están unidos Por antecedentes Similares En términos De corrupción De escándalos Y demás Que es lo que ha aprovechado El gobierno Para poder combatirlos Es difícil pensar Que puedan presentar Candidatos Que realmente Lleguen a la gente ¿No? Y que la gente Los consienta Creo yo Rafa Que No sé Tú cómo veas esto Y te lo pregunto Siempre porque Nos llevas Una Eres una generación Arriba de nosotros Realmente creo Que estamos viviendo Tiempos muy confusos No porque los anteriores Hayan sido muy claros Sino porque Ahora somos Más conscientes De toda esta confusión Política Económica Ves por un lado Que va a haber crisis Y te dicen Se viene la inflación Que en algunos casos Creo que ya la estamos sintiendo Una inflación moderada En los precios Por otro lado dicen No, va a haber Una recuperación económica Porque Estados Unidos Nos está jalando Y entonces Simplemente estás brincando Entre uno y otro Y ahora Y eso en aspectos económicos Y en aspectos políticos Igual Y hay esta percepción De desorden en todo Todo está desordenado Todo está Como si hubiéramos aventado Una piedra en una polvareda Y está todavía el polvo Este En el aire Sí Ciertamente Yo platicaba Ahora que estamos hablando Del tema De la vacunación De los adultos mayores Este Ciertamente Sí El El Un alto porcentaje Por lo menos En la ciudad de México De adultos mayores Dicen Dicen Haber tenido Una experiencia Muy buena De buena A muy buena Que eso ya es un dato Interesante Está muy Estuvo muy planeado Todo esto Para los adultos mayores Para que tuvieran Una percepción Del servicio Y de la calidad De La vacunación buena Y de buena Muy buena Y evidentemente Esto Si lo queremos leer Del otro lado Pues sí tiene Una Una Doble Lectura Esta venta De la vacuna En un muy buen Servicio de atención Pues le pega A todos los adultos mayores Y Pues En su mente Es que está muy bien Hecho por parte del gobierno Independientemente Si sean morenistas Priistas Panistas De donde vengan Este Todos opinan Que es muy bueno Creo que Hubo un comentario De mi mamá Ya que la llevó a vacunar Y que me decía Yo creo Fíjate como piensan Algunos adultos Yo creo que hubiera sido mejor Que los vacunaran A ustedes A la gente Que es productiva Entonces Eso me hizo reflexionar Porque yo venía En En la camioneta Con mi mamá Y Venía pensando en eso Después de que los dejé En su casa Me decía Es que yo creo que Lo mejor hubiera sido Que los vacunaran A ustedes Porque ustedes Son los que están En el campo de batalla Los que tienen negocio Los que tienen empresa Los que tienen empleos Y que realmente Lo que les hubiera servido A la mayor parte De los productivos Era vacunarse Entonces Aquí te das cuenta Que Pues sí Este Hay una gran parte De verdad En todo esto No digo que esté mal Que los vacunen A los adultos mayores Pero bueno Este Si 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 hace rato Que comentabas Que cómo nos trata El país Yo creo que A los que de mi generación Que pues como bien Dices Son una generación Arriba He visto Toda mi vida Desde que estoy Pequeñito Y que empecé a tener Uso de razón Pues crisis En todas las etapas Desde Que tenía 8 o 10 años De que tenía 14 años 15 años 18 años 20 años 25 años 30 años 40 años Y casi 50 crisis Esto Esto me lleva a pensar Que la pandemia Agravó este tema Sin duda Lo agravó Pero Yo hoy Estoy pensando De otra manera Me salí de la caja Y me puse a pensar De otra manera ¿Qué es lo que yo voy a hacer Si estoy enfocándome A lo malo Al gobierno malo A las malas decisiones A la pandemia mal manejada A que no tenemos vacunas Pues me voy a meter En una espiral Que la verdad No voy a acabar De salir de nunca Y me voy a ahogar En este mundo Y voy a empezar A ser la víctima Yo creo que la gente Que tiene negocios Empresas Les haya ido bien O les haya ido mal O les esté yendo Más o menos Yo creo que Independientemente De que estés pensando Que si el gobierno Va a ganar ¿Qué gobierno va a ganar? ¿Qué gobierno no va a ganar? Si la vacuna está En tiempo El enfoque es Haz lo que tienes que hacer Para salir adelante Tú Y tu familia No hay que pensar Ya en Si el gobierno Si mañana me da Si me quita Si los impuestos Eso no va a cambiar Definitivamente Eso no va a cambiar El partido que gane O que quede en el poder O el que siga No va a hacer que cambie Entonces Creo que los que tenemos Oportunidad De dar el empleo A la gente Que yo Podría decir Que tengo una empresa Que le da Este Ocho empleos Este A familias Pues esa es una parte Que a mí me deja Tranquilo Que podamos generar Ingresos A la gente Que podamos tener Todavía a nosotros Esa capacidad De desarrollar talentos Y de desarrollar Empresas pequeñas O medianas Y que bueno Pues afortunadamente Estamos teniendo Un beneficio Este Pues también En lo personal Pero dando empleos Fijándote Nuevas metas Levantándote Todos los días Y sin que suene A únete a los optimistas Pensando en que Si tienes un negocio Hazlo crecer Si tienes un ingreso Adicional Por otro lado Tienes que volver Que seguir O continuar con él Entonces ya No pensar en el gobierno En si está bien Si está mal Si están robando Si no están robando Si hay vacunas Que nos aplican Si es una mentira Que nos ponen vacunas Si van a llegar más Haz lo que tengas que hacer Pero ya Enfócate En esa En esa Que sea tu prioridad Si te tienes que ir a vacunar Estados Unidos Y tienes los medios Para gastarte Treintamientos en un viaje Y eso te va a hacer Ser más productivo Pues ve a Estados Unidos Y vacúnate Este Vamos Haz lo que tengas que hacer Pero no Seguir estancados En esa Este En esa espiral De queja Y de Si el gobierno Me ayuda Si no me ayuda Creo que para mí Eso sería lo importante Y creo que esto que mencionas Es muy importante Porque Pone de manifiesto No diría yo La polarización Sino más bien Las diferentes posiciones Que a veces Se toman En estos aspectos Cuando Por un lado Decimos Tenemos que ver Por nosotros Y por el otro lado Que vamos a hacer Como país Y creo que En ambos El problema Es que Realmente No nos movemos Únicamente En un extremo O en el otro Todo el mundo Nos movemos En medio O sea Tenemos que hacer Lo que tengamos Que hacer Para poder Reactivarnos Para salir adelante De diferentes maneras Respecto a nuestros Propios contextos Y por otro lado Bueno pues Vivimos en un país Que nos va a proporcionar O desproporcionar Cosas Y creo que Por eso me refería yo A un nivel De ser razonable Para poder entender Y navegar Esta situación Que creo que Se está presentando En México Y que siempre ha existido Pero de la que creo Que estamos un poco Más conscientes Y tenemos que ver Cómo ir Sacando las cosas Adelante Al nivel personal Que tenemos Pero al mismo tiempo Entender Cómo es que funciona Nuestro país Y hasta qué punto Realmente podemos Depender Si esa es la palabra Que se podría utilizar Del gobierno Que tenemos De la acción política Que vamos a tener Al momento de votar Si decidimos hacerlo Y por quién Y yo creo que Esto es muy evidente Cuando Vives la vida cotidiana ¿No, Julio? Sí, así es, Manuel Yo creo que Con esto que está pasando Lo decía bien Rafa También alguna vez Escuché comentarios Ahí de mi familia Que decía Oye A lo mejor nosotros Ya somos gente De 60, 70, 80 años Pues que Ya vivimos ¿No? O sea Ustedes son los que están Ahorita Sacando adelante Este país El 45% De la población Somos personas Que estamos Entre los 45 Hasta los 20 años O sea Somos el grueso De la población Luego los jóvenes O los jóvenes Y los niños Y pues los adultos mayores Ya son los menos Y no les resto importancia Ni tampoco quiero Que esto se escuche Como discriminatorio Ni nada por el estilo Lo que digo es La decisión Que estamos tomando Hoy va a impactar Entre los próximos 10 años O sea No es algo Que nada más Va a impactar En las elecciones De este año Y que va a impactar En este sexen No, no, no O sea Va a tener un impacto A largo plazo Todo lo que estamos Haciendo hoy Las políticas Las medidas Las formas de ver El mundo Las nuevas Tecnologías La nueva forma De trabajo La nueva forma De convivencia En la escuela Todo Todo lo que está sucediendo Hoy está marcando Precedente En los próximos 10 años En el futuro De todas las naciones Y de todos los países Y lo pongo De esta forma Por lo siguiente Porque con tanta crisis Con tanto caos Es difícil Poder pensar las cosas De manera correcta ¿No? O sea El poder sentarte A estar Bien Y decir A ver Pues vamos a hacerlo De esta forma Cuando empiezan A llegar tantas cosas Tantos problemas Tantas situaciones Que no te dejan Pensar de manera correcta De manera objetiva Sobre todo ¿No? O sea A lo mejor Tú vas bien Y empiezas a ver Que las cosas Empiezan a funcionar Pero alrededor de ti Hay 20 personas Que ya perdieron su trabajo Y que ya perdieron su negocio Y que ya se enfermaron Algunos ya se murieron Y eso pues Es difícil Que no te desequilibre O sea Yo creo que Es complejo Es difícil Y entonces Pues Yo lo digo En estos términos Porque Lo que estamos Construyendo hoy Pues Si va a ser A largo plazo O sea Recuperarnos De una situación Así pues Va a tardar Varios años Sin desesperarnos Sin que se escuche También A que no queramos Salir de esta situación Pues muchos De los que Pues estamos aquí Ayudando a otras personas Como fue Con su fuente de ingresos A otras familias Pues queremos Que esto se solucione ¿No? Queremos que esto Vuelva a ser mejor Es más Que sea mucho mejor Que antes Para poder dar Más empleos Y ayudar a más personas Esto es un tema Complicado Yo creo Que algunos De los que estamos Dentro del Segmento De las pymes Del pequeño Mediano empresario Que esperábamos Algunas medidas Y políticas Del gobierno En función A la recaudación De impuestos A algunos Apoyos Algunas medidas Que nos ayudaran A que nuestras Empresas Pues se mantuvieran O pudieran tener Un mejor desarrollo O mayor crecimiento Y que no lo sentimos así Seguramente somos Los que vamos a votar Por otras opciones O sea que vamos a decir Híjole pues Si en una situación así No nos apoyaron Pues ahora vamos a tener Que buscar otras opciones Para ver si Esas otras opciones Que es lo que hoy Está ofreciendo La alianza ¿No? Decir oye Nosotros si lo vamos a apoyar Nosotros si les vamos a ayudar A recuperar sus empresas Sus trabajos Vamos a bajar los impuestos Vamos a hacer muchas cosas Que el gobierno federal No hizo en este momento ¿No? O sea yo creo que también Hay una Hay una parte Muy importante De El otro día Estábamos leyendo Rafa y yo Cuatro Micros y pequeñas empresas Hay más de dos millones De microempresarios En México Es un mundo De votantes También Es un nicho de mercado Que son Familias Son profesionistas Son negocios propios Son O sea Es un mundo De votantes También Que se debe De considerar Creo que hoy Las votaciones También van a ser Muy diferentes Este Yo lo que creo Es que no va a haber Tanta Tanta votación Porque no Mucha gente Va a querer Asistir a las casillas Porque Pues van a tratar De esperarse mejor Oye yo no me he vacunado Pues a qué me voy a ir Ahí a las votaciones Y me vaya a pasar O sea Ese tipo de cuestiones Pues hoy van a Creo que van a suceder Las cuales bajen Las cuales bajen El nivel de votantes O sea Si consideramos Que para las elecciones Del presidente Hace dos años Fueron solamente El 60% De los votantes En México Yo creo que van a dar En porcentajes O en índices Más o menos Como del 50 No se ha diseñado Un mecanismo diferente Para votar O sea No va a haber Votaciones electrónicas Inclusive Se había considerado En un principio Este La forma De que Se pensara Posponer Las elecciones Eso es un tema Que se había considerado Al principio Hoy ya Bueno Afortunadamente Dijeron Si vamos a llevar A cabo elecciones Pero con todas Las controversias Y las diferencias Que existen hoy Entre el tribunal Entre el INE Y entre el gobierno federal Pues va a estar Complicada la elección O sea Si va a ser Todo un proceso De adaptación Tanto para El aparato Este De 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 Muchos otros factores Inclusive Pueden ser Este Incidentes En el resultado Y que También Podrían pensar Uno que Este Si no gana Hoy Morena Que pues es Este La La mayoría En el En el gobierno En todos los niveles Pues uno de los pretextos Va a ser Por la pandemia Y si gana Pues también uno de los pretextos Va a ser Pues la pandemia ¿No? O sea Decir Pues hicimos las cosas Como Como la ciudadanía Lo esperaba Y digo Para apoyar un poco Lo que Lo que Mencionan No Y Estoy Vamos Y creo que Toda la audiencia También está consciente De eso Y la cuestión Es que No No estamos Hablando De que Se debía O no Vacunar Primero Los adultos Mayores O no Es que Es una Estrategia Completa Dependiendo De cómo Se ven Las cosas A partir Del gobierno Y la plataforma Que se tienen Por ejemplo Países Como Indonesia Empezaron Vacunando A población Productiva Porque la La mitad De su población Vive en la Economía informal Entonces Pues ellos Eligieron otra Estrategia Israel Escogió una Estrategia De vacuna Masificada Desde el Principio Y bueno Y bueno A final De cuentas Eso es A lo que Me refería Hace un Momento Cuando decía Que si bien Nosotros Tenemos Y la Obligación De ver Por nosotros Y por la Gente que está Alrededor de Nosotros Tenemos Una dependencia Normal y Natural De un Estado Que hace las Cosas de una Cierta Manera Y ahí La incidencia Únicamente Es a través De una Votación Entonces Amigos Pues Llegamos al Final de Nuestro Programa Me gustaría Que rápidamente Nos dieran Julio Rafa Su recomendación De la Semana Bueno Tengo una Recomendación Como siempre Ya saben Que es Libros Rápidos Sencillos Y fácil Los pueden Conseguir Muy fácil En Amazon Hay un Libro Que se llama Vacuna Para el COVID-19 Lo que Necesitas Saber Y es la Última Actualización Pros Contras Cómo fue El desarrollo De ciertas Marcas Vamos Todo Lo importante En resumen Es un Concentrado De lo que Si debes De saber Lo demás No nos Interesa Es de José Sánchez Y lo van A encontrar En Amazon Y lo van A buscar Como vacuna Para el COVID-19 Lo que Necesitas Saber Mi Recomendación Para esta Semana Estén Muy al Pendiente Del informe Que saca La Secretaría Con relación A los Se llama Pues no No olviden Escucharnos Todos los Lunes A partir De las 10 De la Noche A través de Radio Pasión Seduciendo Tus Sentidos Nos despedimos De ustedes Manuel Sánchez Julio Rochelin Y Rafael Y Rafael Cabena Y nos Vemos En la Próxima No olviden Visitarlos En nuestras Redes Y muchas Gracias A todos